Bienvenidos a una nueva edición de El Cabildo Informe, el boletín de noticias semanal que les acerca toda la actividad de la Corporación Insular. Tenerife lideró la creación de empleo en 2018 con un 62% de los nuevos trabajos del archipiélago. Cabildo y Gobierno de Canarias ponen en marcha el proyecto del tercer carril de la autopista TF5 entre Huamasa y el aeropuerto del norte. Tenerife acoge esta semana la prueba a las Américas Tenerife Sur Pro Cabreiro A dentro de la Liga Mundial de Surf y les invitaremos a ver el documental Isleños a Root of America que se proyectará en el Museo de Historia y Antropología. La isla de Tenerife finalizó el pasado año confirmando su condición de principal generador de empleo en Canarias, liderando los principales indicadores y la reducción del paro en el archipiélago. En tan solo un año el mercado laboral generó 25.800 puestos de trabajo, lo que supone el 62% del empleo creado en el conjunto de la comunidad autónoma durante 2018. Cabildo y Gobierno de Canarias ponen en marcha el proyecto del tercer carril de la autopista TF5 entre Huamasa y el aeropuerto del norte. La realidad es que hoy estamos aquí presentando un ejemplo de colaboración entre el sector privado, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para cometer una mejora absolutamente imprescindible. Ya tenemos crédito este año para iniciar obra, yo calculo que a lo largo de los meses de verano el proyecto se visitará. El tercer carril se habilitará entre Huamasa y el aeropuerto del norte, una obra que tiene un plazo de ejecución de 20 meses y un presupuesto de 40 millones de euros. Estamos en el principio de ese comienzo de todas las obras importantes que estábamos esperando en Tenerife durante muchas décadas. Vemos que las obras públicas de carreteras más importantes en cuantía económica de toda España son en Canarias. La ampliación de la infraestructura supondrá un aumento de la capacidad actual de la autopista en un 33%. Avanzan las obras de rehabilitación de la nueva estación de guaguas de Puerto de la Cruz, en la que se ha invertido una partida de más de 2,2 millones de euros. Estamos hablando de un proyecto no solamente que en cuanto a su funcionalidad va a cambiar y a poner a un gran nivel lo que es una estación de guaguas, sino también cuidando el detalle del diseño, teniendo en cuenta que esto es un enclave turístico de la importancia de la que es el Puerto de la Cruz. La estación contará con 10 dársenas de carga de viajeros y 10 dársenas de espera, así como dos amplias paradas de carga en la calle Hermano Sánchez Perdigón. Es una obra que afortunadamente parece que evoluciona favorablemente, que va en plazo, que puede estar ya en funcionamiento en el mes de abril. Una estación dinámica que mejorará la movilidad y circulación de esa zona y que mejorará la conectividad del Puerto de la Cruz con el resto de la isla. El Cabildo guarda un minuto de silencio en señal de luto por la última víctima de violencia de género de una mujer en Tenerife. Siempre decimos que ni una más. En este sentido, las instituciones debemos seguir comprometiéndonos firmemente, no solo en la condena, sino en destinar financiación y en recursos para poder acabar con esta lacra social. La Corporación Insular traslada sus condolencias a los familiares y allegados y rechaza cualquier manifestación de violencia en general y contra las mujeres en particular. El turismo ha generado para Tenerife un total de 4.474 millones de euros en 2018, que suponen 169 millones más que el año anterior para el principal sector económico de la isla. Tenemos 42 millones de estancias al año y una facturación que nos deja al turismo que se acerca a los 4.750 millones de euros. La buena evolución del turismo, que cerró 2018 con más de 5.800.000 turistas alojados en los establecimientos turísticos, suponen de nuevo un récord histórico. Este ha sido el mejor año en términos de turistas alojados en Tenerife de la historia de la isla. Sin embargo, la isla deberá estar atenta en los próximos meses a la evolución de factores externos, como la recuperación de destinos competidores del área mediterránea o las consecuencias del Brexit. El Congreso HAC-ROM volvió a reunir en Tenerife a profesionales internacionales sobre seguridad informática. Felicitar, desde luego, como hemos hecho todos, la iniciativa y la constancia. Seis años de Congreso, como vemos, cada año progresa, no solo en el número de asistentes, sino en los temas. Este año se amplió la oferta del Congreso con talleres gratuitos sobre ciberseguridad. Pues va a permitir que los padres, que los educadores, pues se acerquen a conocer los riesgos que entraña el uso de la informática y de Internet. Una de las charlas trató la seguridad y el buen uso de Internet en relación a los menores. El 99% de las cosas que pasan en Internet son buenísimas, pero vamos a conocer el 1% de cosas negativas para poder identificarlas y para poder evitarlas. Tenemos que pensar que detrás de las pantallas hay personas, que esas personas pueden no ser quienes dicen ser y que toda precaución es poca, igual que hacemos en la calle. Próximamente podrán ver en el canal Tenerife 2030 TV un amplio resumen de esta interesante charla. Tenerife acoge esta semana la prueba a las Américas Tenerife Surf Pro Cabreiro A, dentro de la Liga Mundial de Surf. Es la segunda vez consecutiva que la isla celebra este evento que pone de manifiesto Turismo de Tenerife y su marca Tenerife No Limits, que promociona el campeonato para consolidar al destino como lugar para la práctica de deportes los 365 días. El Cabildo de Tenerife organiza en el Centro de Deportes Marinos de Tenerife de Santa Cruz, un campus de Semana Santa del 15 al 17 de abril, dirigido a jóvenes de 6 a 12 años. La actividad incluye clases de vela ligera, esquí, piragüismo, windsurf y padelsurf, y se desarrollará entre las 7 y 30 y las 15 horas. Durante el campus, los participantes recibirán formación teórica y práctica sobre las modalidades deportivas mencionadas. Teat Tenerife Espacio de las Artes ha presentado su memoria de 2018, tras una década apostando por la creación artística dentro y fuera de la isla. Han sido muchas las acciones que en 2018 se han llevado a cabo. Ha habido un aumento notable, no solo en los niveles de público, sino también en los porcentajes de las actividades. Realmente han sido 18 exposiciones. Un ejercicio en el que se han realizado 208 actividades y se ha logrado atraer a cerca de 30.000 personas. Buscar la manera de desplegar los impactos que tenía Tenerife Espacio de las Artes en el conjunto de la isla y la consolidación de los espacios TEA junto con el nuevo centro que abrimos el año pasado, pues es realidad de esa vocación. Lo que queremos hacer es también llevar el centro hacia un espacio aún más participativo en cuanto a talleres, seminarios, y espacio de reunión y de reflexión. Gilberto González explicó su proyecto para este año en el que quiere explotar la doble vertiente de TEA, como museo y centro de arte. El Museo de Historia y Antropología del Cabildo proyecta el documental Isleños a Root of America. La proyección será el viernes 8 a las 19.30 horas con un posterior coloquio con la participación de profesores y expertos. Estamos buscando dónde vivían los ancestros y mi mujer, la gente de ella vinieron de Tagalana. Con las imágenes de este documental nos despedimos. Gracias por acompañarnos y les esperamos en la próxima edición del Cabildo Informa.